Pues estaba bien deteriorada, bueno la parte principal estaba bien deteriorada, que son el frente que es la vista principal del centro. ¿Cuánto tiempo va a llevar la restauración? Pues hasta de aquí al viernes, tiene que quedar listo. ¿En qué parte se están arreglando? Pues lo principal es el frente principalmente porque es el que está más dañado. Durante aproximadamente cinco días, el personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se encontrará restaurando la fachada de la iglesia de San Juan, después de que días atrás se hubiera lesionado a una persona al caerle encima parte de la estructura. Al acudir al Instituto Nacional de Antropología e Historia, ningún ingeniero y ni la misma delegada Lirio Suárez pudieron atendernos, pues no había nadie en la dependencia, solo la encargada del área de comunicación social, quien nos aseguró que los ingenieros se encontraban inspeccionando la obra para asegurarse que solo restauren las partes dañadas de la iglesia. Mira, es que no tengo a nadie, los arquitectos creo que están en la obra y la maestra no está. No sé si quieren darse una vueltecita a la obra, a ver si ven al responsable, para que no se quede. ¿Cuál es el nombre del responsable? Carlos Wichu va a caer, ahí debe de estar. ¿Él es de aquí de Lina? Sí, él es el arquitecto de Lina. Posiblemente esté en la obra, es que todo el mundo está trabajando en campo y no tengo a nadie, francamente. Pero está en San Juan de Dios, a lo mejor tienen suerte y él está ahí. Pero tremenda sorpresa nos topamos al acudir a la iglesia de San Juan, pues el personal encargado asegura que ninguna persona de Lina se ha aparecido por ahí desde que iniciaron los trabajos de restauración, al grado de sentirse sorprendidos, pues siempre es la primera dependencia en pelear a la hora de restaurar las fachadas en el centro histórico. Desde ayer empezamos. ¿Y desde ayer no ha venido ninguna autoridad de Lina? No, no, en Lina no ha venido. ¿Ninún personal? Sí ha venido el arquitecto al poche, que te lo digo. Pero él es el encargado del... Él es el directo. ¿De Lina? De Lina, pues no ha venido nadie, ¿qué le dio a Lina? No sé por qué no ha venido, siempre nos ataca cuando estamos en el clima. ¿Y ahorita ha hecho como que a ojos cerrados? Pues sí, no, no, no ha llegado. Es así que una vez más el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Campeche da muestra de la capacidad que tienen para restaurar y proteger el título que se le otorgó a Campeche como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Con imágenes de Manuel Uc, Telemar Noticias, Scandi García.